El amor lo sabe bien, es que sigo bien, es que siempre tengo que arrasar, ¿vale? A mí vas a lo que vas y a quién estaré, juntos en el mismo ser, dame más un sabor a ti, y que hay una ciudad, o es la miración, siempre te amaré, ¿por qué te olvidas? ¿por qué te crees? El amor lo sabe bien, o es la miración, siempre te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, el amor lo sabe bien, es que sigo bien, es que sigo bien, más un sabor a ti, y que hay una ciudad, o es la miración, siempre te amaré, la miración, siempre te amaré, No sé dónde soy, oh no, no, es un discurso, ya le he encontrado. Aún más de lo que más regresaré, tu mundo se dispondrá, dar un beso con sabor de ti, y que no más me acabe. Si tú no me acabe, siempre te amaré, porque no olvides de volver. El amor va a caer, si tú no me acabe, siempre te vas a hacer. El amor va a caer, si tú no me acabe, siempre te vas a hacer. El amor va a caer, si tú no me acabe. El amor va a caer, siempre te vas a hacer. Aún me acabe, siempre te vas a hacer. Me acabe, siempre te vas a hacer.